Permítame, desde un punto de vista clínico, responde usted razonablemente bien al tratamiento. ¿Y podríamos dejar las descargas? Tal vez, depende de cómo responda. ¿En qué consistiría? En conocer de una manera íntima a un hombre. ¿Cuándo dice íntimas se refiere? Sí. A mí me parece muy... Entiendo, entiendo perfectamente sus dudas. No es un paso obligado, pero sí muy recomendable. Demostraría que está usted curada, con hechos. ¿Con un hombre? Yo podría ayudarla de una manera desinteresada, siempre pensando en trabajar a favor de su curación. No sé qué decir. No diga ahora nada, señorita Celia. Doctor, le espera un paciente en la salida. Dice que necesita hablar urgentemente con usted. Voy a ver qué ocurre. Disculpe. ¿Qué tal ha ido? ¿Pensó en la sorbona? ¿Para que pasara más rápido la sesión? Celia. Celia, ¿qué le pasa? Celia. ¿Estás segura de que le ha dicho eso al doctor? Debe tratarse de un malentendido. No. Estoy convencida. Sé perfectamente lo que he oído. Pero le habrá mandado al infierno, ¿no? Celia. Celia, no. No me diga que le ha dicho que... No sé qué decirle porque no sé qué hacer. Yo en otro caso me hubiera negado en redondo. Hubiera montado un escándalo, pero no sé qué hacer. Yo no estoy curada, Aurora. Celia, yo no sé lo que le pasa. Pero lo que quiere el doctor Uribe es sencillamente inaceptable. Le puedo asegurar que ni la depresión, ni la esquizofrenia se curan de esa manera. Pero es que yo no tengo ninguno de esos males. Yo entiendo que si usted no quiere hablar conmigo del asunto... Yo no me estoy tratando de ninguna de esas cosas. Mi mal es otro. Yo estuve... Estoy enamorada de una mujer. No lo haga. Lo he estado pensando toda la noche. No debe ceder ante las pretensiones del doctor Uribe. Se está aprovechando de usted. Él es mi médico. Es el experto. Desde un principio me dijo que no sería fácil. Y usted ha seguido el tratamiento. Un tratamiento durísimo. Pero esto es demasiado. Hágame caso. Aurora, yo solo quiero que este sufrimiento acabe. Y curarme de una vez por todas. Yo necesito que el doctor me dé la alta. No puedo más. Hay otra salida. No, no la hay. Debe decirle al doctor que ha conocido a alguien. A un caballero. Eso no servirá de nada. Sí, sí que lo hará. Porque si este caballero la está cortejando y a usted le gusta, él lo verá como un avance en el tratamiento. Y no se atreverá a sobrepasarse con usted. Porque ¿qué haría su novio si se enterará de algo así? ¿Y usted cree que podría funcionar? Estoy convencida. Pero tendré que mentir. El doctor lo notará. No, no, no. No tiene por qué ser una mentira. Puede ser una verdad a medias. Utilice detalles reales del prometido de alguna de sus hermanas. Eso le dará verosimilitud. Y no será un engaño. Así no me voy a curar. Escúcheme. Cuando se decida estar con un hombre, debe ser con alguien que usted elija. Que la agrade, que la entienda. No con un doctor que se está aprovechando de su situación de poder. ¿Y dónde voy a encontrar un hombre así? Mira. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Por qué no me lo había dicho usted antes? Que tenía al novio. Ha sido todo muy repentino. Explíquese. Es un viejo amigo. Hacía mucho tiempo que no le veía y fue la primera persona de la que me enamoré. Su repentina marcha me rompió el corazón. Así que estuvo enamorada de él. Eso debería habermelo contado. La cuestión es que él ha vuelto pidiéndome otra oportunidad. Dice que en todos estos años no ha podido olvidarse de mí. ¿Y usted a él? Yo no... No me lo planteaba. Hasta que lo vi y algo se despertó en mí. Así que sí, he decidido darle una oportunidad. Entenderá que esto no quiere decir que esté curada. ¿Pero no se alegra usted por mí? Sí, desde luego. Yo solo quiero culparme cuanto antes, se lo aseguro. Sabía decisión. Pero los motivos... Me gustaría mantenerlos entre nosotros. Es decir... Yo lo traería aquí con cualquier otra excusa. Bien, hágalo. Aurora. Sí. Prepare a la señorita para una sesión. Sí, doctor. No contemos victoria. Aún tenemos que encontrar a ese supuesto pretendiente suyo. Bueno, aún así, salga como salga la mentira, se lo agradezco. No sé por qué lo hace, pero se lo agradezco de corazón. Es mi deber atender a los pacientes del doctor cuando me necesitan. Es mi trabajo, solo es eso. ¿Usted cree que el doctor querrá que lleve a mi pretendiente a la próxima sesión? Supongo que sí. Así que no hay tiempo que perder, piense. ¿Alguien habrá de confianza? ¿Un buen amigo de la infancia, tal vez? No hay nadie así en mi vida. Si no del pasado, tal vez del presente. Alguien con quien pueda hablar de su problema. Y con quien llegado el caso, se sienta capaz de mantener una relación consentida, sin presiones. ¿Pero existe una persona así? Lástima que no haya nadie de su infancia. Un amor de juventud dispuesto a todo. Mi enfermedad la conoce poca gente. Mis hermanas se enteraron hace poco y ya me cuesta hablar de esto con ellas. Así que con un amigo, imagínese. No, no se preocupe, no se preocupe. Algo se nos ocurrirá. Yo que... No, no, no me vaya a dar las gracias. Que la veo venir. Bastante ha sufrido usted ya. Y lloré lo que sea por ayudarla. Estoy segura de que ha curado a muchas como yo con su tesón. Lo importante es que usted ya me ha sonreído dos veces. Y eso es que vamos en el buen camino. ¿Ve? Está muy bien. Cada vez mejor. Y ahora... Vamos a pensar en ese hombre que necesitamos para usted. Buenos días, doctor. ¿Viene usted sola? Sí. ¿Y no habíamos quedado en que iba a venir con su novio? Sí, pero vengo sola. Siéntese. ¿Y se puede saber? ¿Por qué ha venido usted sola? He intentado hablar con mi novio, pero no he podido. Me da mucha vergüenza. Esa vergüenza es la que hay que superar, señorita Celia. Ya, pero tengo miedo de que si se entera de la situación me deje. Bueno, ese miedo es completamente normal. ¿Verdad, doctor? Pretende usted tener engañado a su novio. ¿Es eso? No, no, yo no pretendo engañarle. Sí, si lo pretende, si no habría venido de la mano con él. Es una situación muy delicada, doctor. Su novio tiene derecho a conocer la verdad. Ya, pero si él se entra de la verdad, a mí me da miedo que me deje por una mujer más... ...normal. Pero ahí es donde entro yo, señorita. Es mi deber convencer a su novio de la importancia que tiene él en su curación. Yo creo que estoy prácticamente curada. Eso tendré que decidirlo yo. Y hasta que no hable con su novio, no puedo considerar que está completamente curada. Señorita Silva, yo creo que si usted habla con su novio de su situación y con mucho tacto, lo va a entender perfectamente. Lo he intentado, pero es que no me salen las palabras. Porque todavía hay vergüenza y culpa dentro de usted. Y eso solo puede significar una cosa. No está completamente curada. No, pero yo estoy curada. O prácticamente curada, doctor. Si supiera lo mucho que pienso en mi novio... Aurora, prepare una sesión electroconvulsiva para la señorita. No, por favor, otra sesión, no se lo suplico. Por favor. Doctor, doctor, si me lo permite, ¿podríamos darle un respiro a la paciente, dadas las circunstancias? ¿No irá usted a decirme cómo debo conducir el tratamiento? Pero es que yo no puedo más, doctor. Doctor, está muy nerviosa. Podríamos esperar a que viniera con su novio. Mañana mismo yo puedo buscarle un hueco en la agenda. Sí, yo hablo con él y venimos mañana mismo. Y habrá como todo lo que le digo, es cierto. Señorita, yo solo pienso en su bien, como lo hago con cualquier otro paciente. Déjeme que sea yo quien decida lo que es mejor en esta situación. Aurora, prepare una sesión para la señorita. Por hoy es suficiente. Ya está. Lo ha hecho usted de maravilla, ya está. Vaya a actualizar los informes. Quiero hablar un momento con la paciente. ¿Hasta cuándo vamos a estar así, señorita Celia? ¿Cree que disfruto? Con estas sesiones no disfruto, Celia. No. No me gusta verla sufrir. No me sabe que no habrá más. Que no haya más sesiones solo depende de usted. Venga con su novio, déjeme hablar con él. Eso es una opción. Pero si tanto apuro le da el hacerlo, le recuerdo que hay otra opción. Sí, lo sé. Con total discreción. Estoy dispuesto a cualquier cosa por la curación de mis pacientes. Gracias, doctor. Piénselo. ¿Aurora? Ayúdele a vestirse. Lo siento. He tratado de impedir esta sesión, pero no había forma. No puedo más. Despacio, incorpórese despacio. Yo la ayude. ¿Cómo se siente? Igual está un poco mareada. Despacio. ¿Cómo está? ¿Quiere vomitar? Creo que me voy a morir. No, no diga eso. No diga eso, señorita. Dios, sé, Aurora. No puedo más. ¿Qué voy a hacer? Algo se nos ocurrirá. Gracias por pasear conmigo un rato, pero creo que deberías sentarme. Está bien. Pero recuerde que es bueno que le dé el aire. Descansa un poco y seguimos. No puedo, Aurora. Aguante un poco más. Usted siempre me dice que aguante un poco más, pero creo que no se hace una idea de lo débil que estoy. Sí que me hago una idea, sí. Aún así le agradezco su ayuda. Aunque sea para hacerme compañía un rato. Mire, no sé si puedo ayudarla, creo que sí. Pero de lo que estoy segura es de que nadie la entiende mejor que yo. ¿Por qué me dice eso? Porque yo he pasado por lo mismo que usted. Por la misma terapia. El mismo sufrimiento. ¿Usted recibió sesiones de terapia electroconcursiva? Tan duras como la suya, sí. ¿Y consiguió curarse? No. Por la sencilla razón de que yo no estoy enferma. Y usted tampoco lo está. No, Aurora, yo sí que estoy enferma. Muy enferma. Y no solo lo dice el doctor Uribe. También lo dicen mis hermanas, lo dice todo el mundo. No, Celia, Celia, escuche. Usted no está enferma. Créame, lo sé bien. Yo pasé por el mismo tratamiento. Por el mismo motivo que usted. ¿De veras? Nos gustan las mujeres, sí. Pero eso no significa que estemos enfermas. ¿Y cómo es posible que trabaje para el doctor Uribe siendo...? Porque él no lo sabe. ¿Y cómo ha conseguido llevar una vida normal? Igual que va a tener que hacer usted. Disimulando. Pues yo no sé si voy a ser capaz. Yo no tengo novio. El doctor Uribe pretende que le presente a mi pretendiente. Yo no sé cómo... Celia, Celia, Celia. Escúcheme. El mismo amigo que me ayudó a mí puede ayudarle a usted. Se hará pasar por su novio. Lo importante es que salga del hospital, que le den el alta médica. Que el doctor Uribe piense que su método ha funcionado. Pero yo no sé si voy a ser capaz. Confía en mí. Deje que le presente a mi amigo. Y mañana todo su tormento habrá terminado. ¿Se encuentra bien? Sí. Solo estoy un poco aturdida por todo lo que acaba de contarme. ¿Sabe por qué me hice enfermera? Para poder ayudar a mujeres como usted y como yo. Para ahorrarles algo de sufrimiento. Perdóneme por haber dudado de usted. No, Celia, no llore. No, sí estoy bien. De hecho, estoy mejor que nunca. Solo de saber que no estoy sola ya... Noto que recupero un poco la energía. Muy pronto pasará todo. Ya lo verá. Vamos. Cuidado. Cuidado.